El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, una escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha a Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó Muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este domingo nos presenta esta, digamos, cita del Deuteronomio que Jesús repite de memoria y que todos los judíos la conocen y que la utilizan habitualmente. Pero en el texto que Marcos presenta parece como que hay una reiteración tanto como cuando Jesús dice el primero es escucha a Israel y luego cuando él escriba replica diciendo exactamente lo mismo repite otra vez esa cita del Deuteronomio que hemos leído en la primera lectura. Y esto es para enfatizarlo que es importante no tanto el decirlo sino el cumplirlo. Es fácil decir que el Señor es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestro ser que le amamos con toda la mente, con toda la alma, con todo el ser, con todo el corazón, con toda nuestra energía. Pero llevarlo a cabo es más difícil y más necesario. Por eso Jesús dice que no hay mayor mandamiento que estos y luego repite no estás lejos del reino de Dios. Esta reflexión de poner al Señor en el centro de nuestra vida es a lo que nos invita a la liturgia de la palabra de la Eucaristía de hoy, de este domingo. Y podemos plantear cómo podemos hacer que verdaderamente nuestra vida Dios sea el centro. Pues podemos utilizar varios métodos, pero creo que uno muy eficiente es el tiempo que dedicamos a Dios. En la Escritura se nos habla del 10% de nuestros bienes para Dios. Pues el mayor bien que Dios nos ha dado es el tiempo. Nos levantamos cada día con el mismo rato de tiempo. Los días duran 24 horas. Y un 10% de este tiempo serían dos horas y media cada día. Eso es lo que deberíamos pues darle a Dios. Tanto sea pues asistiendo a la misa, haciendo un rato de oración por la mañana, otro rato por la tarde, rezando pues la devoción del Santo Rosario o alguna otra práctica de piedad, todo eso podrá ir sumando para que a lo largo del día dediquemos un tiempo suficiente como para decir sin mentir que Dios es el centro. que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra energía. Esta máxima pues es siempre productiva en nuestra felicidad. Amar a Dios sobre todas las cosas no es tan difícil como nos puede parecer porque Dios nunca resta, nunca nos quita. ¿Recuerdas esa escena del Evangelio en que un niño tiene dos peces y cinco panes? Y Andrés, el apóstol Andrés, consigue que se acerque a Jesús para darle sus panes. Y se supone que han de dar de comer a tanta gente. Este niño dice, bueno, yo no sé si podrán comer todos ellos. Yo con mis cinco panes y mis dos peces me hago un aperitivito, unas tapitas de sardinas estupendas. Pero si le doy a Jesús los pocos panes que tengo, pues quizá que me quede sin, porque cinco panes entre cinco mil me tocará a una miguita. Y sin embargo, este chico pues pone en manos de Jesús su poca capacidad, sus pocas posesiones y se marcha con doce cestas de sobras en pan y mucho más de lo que él necesitaba para comer él y si no, pues para saciar a todos los que estaban allí. Amar a Dios sobre todas las cosas siempre es el camino más fácil para ser feliz. También hemos leído en la carta a los hebreos, en la segunda lectura, pues como el Señor es el mismo sacerdote que ya no se muta, el mismo que hace la Eucaristía, el mismo que hace eficiente la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Hoy tenemos pues este medio inefable para poner a Dios en el centro de nuestro día, que es la Eucaristía. Ser, pues, eucarístico-céntricos. Poner el santo sacrificio como el punto álgido de nuestro día es necesario para poder afirmar sin mentir que el Señor es nuestro Dios, el único Señor, y que le amaremos con todo nuestro corazón, con toda la alma, con todas nuestras fuerzas. Pues la Eucaristía sea también este motor para poder amar así al Señor. No solo tiene que ser un lugar para que nosotros amemos al Señor, sino es el espacio donde el Señor nos da la fuerza y la gracia para amarle como Él quiere ser amado, que es del todo, sin guardarnos ningún resquicio de egoísmo, procurando entregar nuestra vida como una oblación auténtica, como una víctima que sea constante para Dios. Le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude en el camino de la santificación de nuestra propia persona, de nuestra propia alma, por medio de esta máxima de amar a Dios y ponerlo en el centro de todo. Así sea.